El 3 de marzo o el 5 de marzo, que esto es importantísimo, si el 3 de marzo o el 5 de marzo Podemos nos vota que no, estará votando con el PP y estará favoreciendo o el inmovilismo, es decir, que no haya cambio, ningún cambio venía a realizar, o que haya elecciones. ¿Es posible o no es posible? Yo creo que es posible desde el 21 de diciembre, hasta hoy lo pienso, pero pienso que es muy difícil, ahora creo que estamos jugando bien, porque estamos diciéndole a la gente y a los partidos, y esto es lo que hay, ¿vas a estar aquí o vas a estar en el otro lado? ¿Vamos a sentarnos a hablar de las políticas o vas a seguir pidiendo el CNI, la Radio Televisión Española y tus exigencias por denuncia? Es que eso no es la izquierda, carne, lo que están exigiendo ellos no es la izquierda, es el poder por el poder. Ya lo sé, pero te necesito de argumentos, te necesito para darnos argumentos. No, no, pero yo sé lo que es de la calle, yo sé lo que me dicen mis amigos y votantes del PSOE también, incluso votantes de Podemos, pero a mí esto me parece clave que hay mucha pedagogía en este punto, porque además, y esto sí que es estrategia pura y dura, esto es algo de lo que no se suele contar, pero aquí se puede contar, ¿no?